Triplicadas para tomar una micro es algo que ya se ve hace un tiempo a lo largo del país. Desplazarse dentro de una ciudad significa un largo viaje para cientos de personas que han visto cómo la frecuencia de los buses es cada vez peor. Tres usuarios del transporte público nos cuentan su odisea para llegar a tiempo a sus destinos por la falta de choferes. ¿Qué dice el Ministerio de Transportes? Se lo contamos a continuación. Le podríamos mostrar imágenes solo de una ciudad y el panorama sería el mismo. Gente subiéndose apenas a las micros, caminando kilómetros porque no pasa transporte, saliendo de madrugada para llegar al trabajo. Son 10 para las 6 de la mañana y aquí vamos. Antes de seguir vamos a hacer un alto para presentárselos. Ella es Eilin Saez de Lota, él Camilo Augustos de Talagante y ella es María Mora de Valparaíso. No tienen en común regiones ni comunas, pero sí el suplicio de movilizarse por largo rato ingeniándoselas para no llegar tarde. En este momento me estoy dirigiendo hacia mi trabajo en la comuna de Recoleta. En mi primer medio de transporte que es mi bicicleta. Y eso que está en la misma región solo que Sinbib. Si no anduvieran dos ruedas estaría esperando en un paradero como ellos quizá cuánto rato. Así, cerca de media hora en una parada donde deberían de tenerse micros cada tres minutos. Panorama similar al que viven en Valparaíso. Me dirijo a diario a hacer mis compras a siete y media de la mañana, más o menos, de diligencias que tengo que hacer. Y la locomoción acá es horrible. Antiguamente eran 20, 30 minutos que me demoraba, ahora es más de una hora por la locomoción. Larga espera y cuando llegan, micros repletas. María vive en Alto Verde, un sector de Plasilla en el que tiene que caminar 15 minutos para tomar locomoción. Esta vez no había tanta gente esperando, pero aún así tuvo que dejar pasar dos máquinas para finalmente poder subirse a duras penas en una tercera. Nos pusieron estas, nos sacaron dos micros, la 002 y la 001. Y por eso se forman todos, yo estaba con la gente toda amontonada que no debieran por qué andar así si estamos en pandemia todavía. En muchos sistemas del país el transporte público está con una carencia de conductores. Estamos trabajando con el Ministerio del Trabajo en medidas que nos permitan poder atraer más personas a este importante rol para que las ciudades operen adecuadamente. Desde el Ministerio agregan que esto pasa a nivel mundial. Y algunas de las posibles razones serían lo que ellos llaman el efecto pandemia y que las mineras han captado choferes. Talagante es un municipio completo, pero la mayoría de sus habitantes va a Santiago seguido, sea por trabajo, universidad o hasta para hacer trámites. Para ellos es un tan cerca pero tan lejos constante con la capital. Acá en la municipio de Talagante guardo mi bicicleta y ahora me dirijo a abordar el microbus que me lleva hacia Santiago Centro. Segunda parte del trayecto que aún tiene otras dos más. Primer pasaje de tres que debería cancelar si no se ahorrara uno al usar la bici. A pesar de estar en la región metropolitana que mayoritariamente se mueve por medio de una tarjeta VIP, su comuna y varias más no son parte de ese sistema. El transporte colectivo se enfrenta a mucho mayor congestión vehicular y eso hace que el transporte público demore más tiempo en dar vuelta y pierda productividad, pierda frecuencia, pierda capacidad de transporte. Esferas extensas que también se viven más al sur. Acabo de subir, por suerte no va tan bien y el canciona siempre, pero el panorama no es el mismo tiempo. Y con eso se refiere a que hay más gente en otras oportunidades. Eilin sabe que ir desde Lota a estudiar a la Universidad de Concepción es lejos, pero la tardanza ahora es mayor por la poca frecuencia de micros. No es el rango, por favor. Acabo de bajar de la micro. Ahora, si estoy con mucho tiempo, como de sobra tomo micro para llegar a la facultad, pero generalmente tomo colectivo porque es más rápido. Lo único malo es que la mayoría pasa lleno. Conectividad que para nuestro talagantino al menos se solucionaría con la integración de ellos al Transantiago. Estamos trabajando con las autoridades locales, con alcaldes, gobernador, en poder mejorar las condiciones de transporte en el corto plazo para estas localidades que están en la periferia de Santiago. Pero fechas para eso, ninguna. Aún se define como una alternativa las mesas de trabajo. Mientras, llegando a Santiago, Camilo debe usar el metro y micro nuevamente. Después de 2 horas 20 minutos de trayecto, me encuentro llegando a mi trabajo, además de haber gastado 2.200 pesos. Versus un pasaje de la VIP que máximo cuesta 800 pesos. Al regresar, el mismo trayecto con combinación y espera en esta siempre larga fila de estación central. Largo trayecto de movilización que se vive en varias regiones y por miles de personas que están dispuestos a moverse kilómetros. Ese no es el problema. Lo que no están dispuestos a seguir aguantando es que las máquinas no estén disponibles.